Ha habido una discusión estas últimas semanas, algunos bloques han planteado la necesidad de reglamentar la asistencia a sesiones, yo lo que puedo decir de mi parte, ahora estoy de licencia por ser candidato a concejal y por tener la obligación de estar de licencia, pero soy el único concejal de los que asumieron en el año 2009 que no ha faltado nunca ninguna sesión, cerca de 80 sesiones se han llevado adelante en estos 3 años y medio, yo tengo asistencia perfecta y soy el único, te repito, que ha asistido a todas las sesiones. Hay que tener en cuenta que los concejales no somos empleados públicos, no somos empleados de nadie, somos legisladores con un poder delegado por el pueblo y puede ser una estrategia política de algún bloque, en alguna circunstancia por ejemplo no dar quórum, no está mal esto, se puede establecer y decir yo no asisto a esta sesión porque no quiero que haya quórum, porque no quiero que se sancione tal o cual ordenanza y eso es una estrategia política y creo yo no merecería tener un castigo, pero obviamente quien controla a los concejales que encontró a los representantes del pueblo son los vecinos de Neuquén que cada 4 años tienen que volver a elegir y ahí estará la decisión de los vecinos si hicieron o no bien el trabajo los concejales que lo representan. Entonces yo creo que tenemos que ver con mucho detalle el tema porque no es cuestión de congraciarse así nomás con la sociedad diciendo vamos a descontarle porque también puede ser una estrategia política de algunos sectores, algún bloque no dar quórum. Obviamente hay que analizarlo, yo no he leído el proyecto, los proyectos que están en danza, estoy de licencia pero es un tema a analizar. Lo que sí le puedo decir y le digo a los vecinos de Neuquén que yo he asistido a todas las sesiones y además no me abstuve nunca en ninguna votación que ese es otro tema importante. Algunos concejales que cuando no quieren tomar una postura a favor o contra un tema se abstienen siendo que no es facultad de concejales a abstenerse a menos que tengamos un interés personal o particular en la ordenanza que se está votando.